¡Tengan cuñada, una cerveza! ¡Pal calorcito, cuñada! Claro, recuerda que somos mañosas. Mañosas, pa' la vida. ¡Pal calorcito, cuñada! Si piensan que soy mañoso, tal vez tengan la razón. En puro carro del año, me paseo por donde quiera, acompañado de damas. Mis compases me aceleran, me amanezco con la banda, tomando vino y cerveza. No le subo, tiro arriba, ni tampoco manguereo, mejor me paseo tranquilo. Para no andarme escondiendo, ese ejemplo de mi padre, al cual admiro y respeto. Y no les digo mi nombre, no tienen por qué saber, mejor me paseo tranquilo, tal como debe de ser. Y que me toque picachos, y banda roja también. Quiero que les quede claro, que yo no ando con jaladas. Tengo familia y amigos, en el gobierno y la maña. Que nos echamos la mano, cuando se revuelve el agua. ¡Para para 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 arriba el papá de los pollitos!